¿Pequeño y poderoso? ¿Mejor asistente virtual? ¿Me hará un sándwich? ¡Averigüémoslo! Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean a mi canal, Richie Reviews. Hoy les traigo un review que ya tenía bastante tiempo, que de hecho sí quería ya empezar con este proyecto. Ahora les tengo hoy el review de la Google Home Mini. Última generación para todos ustedes y sin más, ¡comencemos! Bueno amigos, ahora sí vamos a proceder a hacer lo que es el unboxing. Y aquí tengo el dispositivo, el Google Home Mini, es la última generación. Vamos a proceder a abrirlos. Se los voy a acercar un poco más para que lo puedan apreciar. Ahí tenemos la cajita, ahí atrás está muy bonita la cajita. La verdad es que sí se esforzaron a hacer una buena caja. Ahora sí vamos a proceder a quitar el plastiquito. Y aquí acabo de abrir el, de quitar el empaque. Y pues la caja se siente como la de un celular, básicamente sí. A veces así como se siente su tacto, es como un cartón de celular. Se esforzaron bastante en la cajita. Ahora vamos a abrirla con cuidado. Bueno, creo que se retira de aquí. Es como los sobres esos de... Es cuando te llega un paquete de DHL o te llega un paquete de Amazon. Esta especie de segurito que tienes que arrancar. Así. Ah, mira. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, de primera instancia tenemos que... Ves luego, luego el dispositivo. De hecho aquí, supongo que iba así, pero como lo volteé, pues se abrió del ladito. Entonces, pues te lo voy a mostrar. Ahí para que lo puedas apreciar un poco mejor, lo voy a poner en su cajita. Y bueno, vamos a ir sacando todo para ver qué es lo que contiene cada una de las piezas. Tenemos el dispositivo. Supongo que esto es como un manual. Su cable de alimentación. Vamos a ver qué más nos contiene la cajita. Y sería todo, básicamente. Obviamente no tenemos muchos artículos. Ahora sí, vamos a ver qué. Vamos a abrir el... Yo creo que sí, esta vez sí voy a tener que leer instructivo. Porque soy sincero, jamás he tenido una bocina inteligente. Conecta el adaptador. Ah, primero tengo que conectarlo. Y ya después, posteriormente descargar la aplicación. Aquí ya tenemos los controles. Es que parece que todos los controles son controles táctiles. Básicamente, la bocina parece ser que es 100% touch. Salvo uno que otro botón que debe tener por ahí. Pero ya lo veremos más a fondo en un momento. La seguridad y garantía. Pues este sí no hay que leerlo. Creo que ya está de más. Entre aspectos importantes que hay que resaltar. La bocina inteligente funciona con dispositivos móviles Android o iOS. En caso de Android, Android 5.0 o posterior. En caso de iOS, con iOS 12 o posterior. Cuenta con un adaptador para corriente con entrada micro USB del tipo A de 5 voltios a 1.8 amperios. La longitud del cable es de 1.8 metros, lo cual no es muy largo. Así que siempre debemos tener una toma de corriente cercana. Es importante comentar que la bocina tiene que estar conectada a corriente en todo momento. Ya que no cuenta con una batería. Es decir que como tal no es muy portable que digamos. Ya que dependeremos de tener a la mano una toma de corriente en todo momento. El único botón físico con el que cuenta la bocina. Es el botón de apagar o prender el micrófono integrado. De ahí en fuera, en los laterales tiene controles touch. Se usan únicamente para bajar o subir el volumen. Así mismo como para pausar y reproducir multimedia. La calidad de los materiales de construcción es muy buena. Es plástico de alta calidad con una base antiderrapante. El tamaño de la bocina es muy pequeño. Es conveniente ya que puedes colocarlo en cualquier superficie dentro de tu hogar. Y estas serían las características principales más importantes del dispositivo. Bienvenido a Google Home. Para comenzar, descarga la app de Google Home en un teléfono o una tablet. Bueno, acabamos de apreciar como es que el dispositivo se presenta ante nosotros. Y pasaremos ahora a instalar la aplicación y a probarla. Bueno, una vez descargada la aplicación, voy a proceder a abrirla para echar un vistazo a la interfaz. Y principalmente observar si es sencillo de configurar. De primera instancia te pide vincular tu cuenta de Google con la aplicación. Algunas partes están censuradas ya que en la aplicación te solicita cierta información personal. Te permite si quieres crear un hogar. Igualmente solicita ciertos datos sensibles. Igualmente te solicita información como tu ubicación. De igual manera encender el Bluetooth para que podamos emparejar el dispositivo. Emparejamos el dispositivo vía Bluetooth. Te pide también el país en donde se está configurando. Te indica conectarse vía Wi-Fi. Configuraciones de red. Y listo. Ahora sencillamente el dispositivo pide que hables para reconocer tu voz. Y la razón de por qué les traduzco paso a paso es que mi dispositivo móvil está configurado con el idioma inglés. Por esta razón el setup fue en inglés. Pero si tienen sus dispositivos en español, supongo que mi configuración será totalmente en español. Ya que conecté correctamente mi dispositivo móvil con la aplicación, procederé a abrirla. Mis primeras impresiones es que es muy sencilla de usar. No tiene muchas opciones. Está muy bien optimizada. En la ventana principal te indica que dispositivos están vinculados en la aplicación. De momento solo tengo la bocina vinculada, por lo que es la única opción disponible. Entre las funciones que observamos está reproducir multimedia, transmitir, configurar rutinas y configuración. Y bueno, esas son las primeras impresiones de la aplicación de Google Home. En breve probaremos ciertas funciones para determinar que tan conveniente es contar con un asistente virtual. Y bueno, comencemos con las pruebas. Ok, Gogú. ¿Qué hora es? La hora es 10.42 de la noche. Ok, Gogú. Reproduce música. Reproduciendo música en Spotify. Bueno, aquí vamos a poder observar los controles. En este caso voy a controlarlo como les decía para que bajara el volumen. Con este bajamos el volumen, como les había comentado al principio del video. Con este subimos. También tenemos la posibilidad de pausarlo si tocamos uno de los extremos y lo dejamos mantenido un cierto tiempo. Ahí lo podemos ver. Si lo vuelvo a tocar va a volverse a reproducir. Ahí está. Ok, Gogú. Detente. Igual le podemos pedir que se detenga en medio de una tarea para que no perdamos cierto tiempo. Vamos a pedirle también que nos diga qué hora es en otro país. Ok, Gogú. ¿Qué hora es en China? La hora en China es 12.45 del día. Bueno, podemos apreciar una respuesta bastante corta, bastante sencilla. Bueno, vamos a ver qué otras cosas podemos realizar con este dispositivo. Ok, Gogú. ¿Quién es Abraham Lincoln? Según Wikipedia, Abraham Lincoln fue un político y abogado estadounidense que ejerció como decimosexto presidente de los Estados Unidos de América desde el 4 de marzo de 1861 hasta su asesinato. Ok, Gogú. ¿Quién sería? Para. Ven, así ya no nos dice todo. Todo la... ¿Cómo se llama? Lo siento. No entiendo. Así no nos dice todo lo que tiene que decir. Y así la paramos en cualquier momento y así ya no nos suelta toda la cátedra que ella tiene que decir. Y bueno, es hora de comentar los aspectos positivos y negativos de la Google Home Mini. Entre los aspectos positivos de la bocina nos encontramos con que te envía las instrucciones a tu celular sobre cualquier tipo de operación que tú desees realizar. El asistente te da instrucciones acerca de cómo conectar otros dispositivos de Google, ya sea el Chromecast e incluso la posibilidad de interactuar con ellos, lo que forma un ecosistema bastante eficiente. Entre los comandos de música podemos adelantar a cierto minuto una canción, pausar, reproducir, detener, avanzar canción, repetir o reproducir la canción anterior simplemente con nuestra voz. Es rápida y eficiente a la hora de solicitar información. Es eficiente a la hora de reproducir recordatorios y alarmas. Y la aplicación y la bocina en general es muy sencillo de utilizar. Y sobre todo es compatible con conexiones a internet de 5 GHz, ya que como todos sabemos, esta nueva tecnología hace que todos nuestros dispositivos se conecten de una mejor manera y sea mucho más rápido. Y entre los aspectos negativos de la bocina nos encontramos que debes tener suscripciones premium en las plataformas de música para tener un control total sobre la música, ya que si no cuentas con esto, no te permitirá elegir canciones o álbumes. Al hablar con el asistente a veces casi no te escucha, debes hablar muy claro y relativamente cerca para que pueda escucharte. El alcance máximo para que Google pueda entenderte es de aproximadamente unos 5 metros y tienes que hablar claramente para que pueda entenderte. El cable de alimentación es un poco corto, si no entiende bien un comando a veces te ignora. Al usarse de manera muy continua la bocina podría empezar a calentarse un poco. El asistente no puede abrir sitios web ni realizar compras por sí mismo, como lo haría Alexa, pero sí puede darte información acerca de algún artículo que estés buscando. A veces la aplicación puede llegar a fallar, pero esto es más probable que te suceda si tu dispositivo móvil es de baja gama o de una gama media. No tiene una completa compatibilidad con los servicios con los que no está asociado. Un ejemplo podría ser el servicio de Amazon Prime de streaming. Como todos sabemos, Amazon Prime pertenece a Amazon y no tanto a Google, por tanto no tiene una completa compatibilidad con este tipo de servicios. En conclusión, es un buen dispositivo, cuenta con muchas funciones para controlar tu hogar, desde controlar tu televisión, consuelas de videojuegos, enchufes y focos inteligentes, además de poder configurar alarmas, recordatorios, enviar mensajes a otras bocinas de Google Home que estén repartidas por toda tu casa, creando así un ecosistema bastante eficiente y sobre todo fácil de utilizar. La calidad de audio de la bocina no es excelente, pero puedes escuchar los mensajes del asistente sin ningún inconveniente. Básicamente, si estás buscando una mayor comodidad dentro de tu hogar, este dispositivo es completamente para ti, ya que cumple con todas las funciones que se necesitan y es bastante sencillo de utilizar. Y bueno, por todo lo mencionado anteriormente, la calificación final es de 4, ya que el dispositivo cumple con todo lo que se nos promete, pero sin embargo tiene ciertas limitantes que no nos acaban de convencer. Y así concluimos el review de este producto de la Google Home Mini, déjame en la caja de comentarios si te ha gustado este producto, qué otro tipo de productos te gustaría ver en este canal, que le hiciéramos un review. Y pues sin más que decir, eso sería todo, si te ha gustado el video, déjame un like, suscríbete, comparte con tus amigos y eso sería todo. ¡Hasta la próxima!